Los vecinos de Taiche se han organizado y por ello el pasado viernes se reunieron en el Centro Sociocultural del Pueblo para mandar un mensaje al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Lanzarote. No entienden que la tubería del Eje Norte pase por el centro del pueblo con los problemas que esto supondría. A la reunión acudieron representantes políticos que participaron en el acto. Olivia Duque, que participó esta mañana en la tertulia de Lancelot Radio también, expresaba su malestar y la intención del Grupo de Gobierno de Teguiche de buscar un modificado en el proyecto. Urbanísticamente el suelo es apto para pasar una tubería, pero de la misma manera estamos diciendo oye, este suelo es apto, pero seguramente que hay otras alternativas. Critica además la falta de respuesta del Cabildo de Lanzarote. Estamos un año y medio intentando, hemos mandado diferentes escritos al Cabildo Insular de Lanzarote, al consorcio, a la Dirección General de Agua, solicitando tanto por parte de la Asociación de Vecinos de Ayireta Itche como por parte del Ayuntamiento, solicitando que se parara la obra y solicitando un modificado. Es más, ellos nos mandan un modificado de proyecto a la oficina técnica por donde pasa la tubería, por la zona de atrás de lo que es la ladera de la montaña. Pero es verdad que no obtenemos respuesta, no nos contestan, no nos dicen nada. Nieves Arrocha, desde el Frente Popular, relata la indefensión de los vecinos y la problemática que podría derivar de esta obra. Y es que la tubería cruza literalmente por todo el pueblo de Taiche, lo que conocemos como la calle del colegio, luego por viviendas de vecinos, por la puerta de los vecinos. Estamos hablando de una tubería de bastante presión, estamos hablando de una obra de bastante envergadura, que no tiene movilidad alternativa para esos coches que pasan por esas calles y que nos enfrentamos a que posteriormente hayan averías y que causen daños en esas casas. Técnicamente es posible, los técnicos dicen que es posible, sí, se puede. Pero hombre, hay otra opción que también técnicamente es posible y que se debería de estudiar o ver cómo se podría plantear que es pasarla por la montaña de Taiche. Y en esta alternativa habría que sortear algunos escollos legales. Si hablamos de arquitectura o de ingeniería o de obra civil, sí se podría. El problema es que nos encontramos con que la montaña de Taiche tiene la valoración de interés paisajístico dentro de la isla de Lanzarote. Entonces habría que salvar ese escollo y buscar la fórmula legal en la cual se pudiera salvar ese escollo. El gobierno de Teguise tiene clara una petición y exigen detener las obras. Al menos el ayuntamiento lo ha intentado y el cabildo no. Entonces ahora lo único que estamos pidiendo es pare la obra, una semana, 10 días, 15 días, lo que haga falta, siéntese la parte técnica y la parte política y realmente busquemos una solución. Todas las partes coinciden en la importancia de esta obra del eje norte para muchos residentes, pero sin embargo han dejado claro su malestar por la colocación de esta tubería.